Música ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué me echas al olvido? Si yo tanto que te he querido ¿Por qué me dejas tan herido? Escucha mujer no seas grata Bien sabes que tú me haces falta Comprende que sin tu amor me matas Regresa mi amor no seas mala Música Bien sabes que yo te necesito ¿Por qué? Me echas al olvido Comprende mujer te necesito Regresa mujer dulce amor mío Escucha mujer no seas ingrata Bien sabes que tú me haces falta Comprende que sin tu amor me matas Regresa mi amor no seas mala Música 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 Música